Fue en el sector de la India, en el municipio de Ocaña, que las autoridades locales lograron la captura de una persona por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años de edad. Los hechos se produjeron cuando el ciudadano en mención realizó actos obscenos al frente de una niña que afortunadamente logró escapar. La comunidad del sector reaccionó de inmediato y ayudó a retener al involucrado mientras arribaba al sitio la Policía Nacional. Las especialidades de infancia y adolescencia han manifestado que estos casos son frecuentes en Ocaña, por eso invitan a denunciar a la línea directa 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.